Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy enamorando Que suerte me ganó yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, que a mi que me lleves diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro mi alma abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mi Que hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, que a mi que me lleves diablo